Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza, bienvenidos al Espacio, el programa de deportes que les presento en Darío Medios Internacional tres veces a la semana, con todo lo bueno del deporte y lo malo del deporte a nivel de Nicaragua y resto de los países. Voy a arrancar con la liga profesional que está en el round robin, la pelota profesional nicaragüense que tiene a los conjuntos de el Chinandega y el Rivas como los dos mejores en lo que va de esta etapa. Los chinandeganos están invictos con tres victorias sin derrota, el Rivas tiene dos y uno y están superando en la tabla de posiciones al Esteli como el conjunto de León que no ha ganado en tres partidos. Una mala racha terrible, Slum, el del conjunto de León que tiene a Sandor Guido en dificultades, incluso el manager hasta lo llevó a entrenar a la playa y ni así le ha resultado la cosa. Están en el último lugar y probablemente queden eliminados porque los dos equipos que más fortalecidos lucen, los tigres del Chinandega y el equipo del Rivas. Rivas León hoy y el conjunto de los tigres contra el norte en la continuación de la liga profesional. En el boxeo, el día de ayer se dio una de esas peleas tan esperadas cuando se presentó el japonés Naoya Inoue, que iba a tratar de conseguir historia pura en el boxeo y lo logró logrando noquear en el décimo asalto al filipino Ramón Tapales. ¿Por qué logró hacer historia? Porque se convirtió en apenas el segundo boxeador desde que hay cuatro organismos y que unifica dos categorías diferentes en el boxeo. Ya había sido campeón unificado, o sea, tener los cuatro cinturones en 118 libras y al ganarle por knockout a Tapales suma los dos que le restaban y ahora posee los cuatro en las 122 libras. El otro boxeador que ha ganado o ha hecho unificación en dos categorías es Terrence Crawford, que primero fue campeón de los cuatro organismos en 140 y después lo logró en 147 libras. Precisamente Naoya Inoue y Terrence Crawford se disputan ser el mejor boxeador del mundo. Estar encabezando a los pugilistas libra por libra del mundo y aunque hizo una estupenda presentación porque anuló, ganó con amplitud al filipino ayer tumbándolo primero en el asalto número cuatro y después terminando con el por knockout en el asalto número diez. Esta presentación no fue espectacular, no fue intensa y no le alcanza a Naoya Inoue para superar en la tabla de los mejores boxeadores del mundo a Terrence Crawford, que con su presentación ante Errol Spence sigue teniendo una de las peleas más importantes en este 2023. No la mejor, pero en donde se enfrentaron dos pugilistas que estaban entre los cinco mejores y Crawford con esa victoria porque anuló a Spence por supuesto se mantendrá como el número uno. Si acaso lo quitan creo que será una injusticia porque no hay razón para bajarlo de ese primer lugar para colocar al japonés Naoya Inoue. Las discusiones que hay con Inoue es que si va a saltar a las 126 libras. Dijo él que se va a mantener al menos en la primera mitad del próximo año y probablemente en 122 libras se enfrente a Luis Neri. Este es un mexicano tremendo boxeador. El problema de Neri es su indisciplina, no se sabe si llega dopado, si no llega en el peso, tantas dificultades que tiene. Pero desde ayer ya se empezó a promocionar que Naoya Inoue se enfrentará a Luis Neri en los primeros meses del próximo año, lo cual se espera que sea un peleo. Y bueno, ahí ya serán otros 100 pesos porque es un boxeador de un mayor nivel que el que tenía el filipino a quien derrotó por knockout el día de ayer. Hay muchos que creen que Naoya Inoue, que tiene 30 años, le quedará combustible para tratar de arrimarse a los campeonatos en ocho categorías que logró Manipaqueado. Pero yo soy de los que creo que eso es como una misión imposible porque se trata de subir y ser campeón en 126, en 130, 135 y 140 libras. Y eso es demasiado pedir para Naoya Inoue, que este invicto tiene 26 victorias sin derrotas y suma 23 knockouts después del gran knockout que recetó el día de ayer. Mientras que allá en Nicaragua apareció quien fue campeón del mundo, Rosendo Álvarez, campeón en dos categorías, llamando cobarde al mexicano Juan el Gallito Francisco Estrada. Y lo llama cobarde porque dice que no le quiere dar el chance a su pupilo, a Christopher González, que ya fue campeón mundial en 112 libras y lo ha llamado cobarde porque no se va a enfrentar el gallo con González, el de Nicaragua. Y esto fue lo que escribió Ramón Chocolatito González le dio una oportunidad al gallo cuando era un desconocido y jamás le dijo ponte en la fila y haz mérito. Christopher Jordan González ya fue campeón mundial del peso mosca. Está clasificado en todos los organismos mundiales de boxeo. Una de sus peleas más relevantes la tuvo el 2 de diciembre del 2022 ante el invicto Joselito Velázquez, doble campeón panamericano y el mismo día que el gallo venció al chocolate. Entonces, ¿de qué méritos hable este gallo sin coraje? Quiere hacer una pelea de preparación contra un bulto o muerto para no tener que arriesgar. Entonces lo llama cobarde. Rosendo Álvarez así calificó al gallo Estrada en unas declaraciones bastante polémicas que da Rosendo para llamar la atención. El gallo no va a caer en la trampa, anda en otros niveles. Anda buscando cómo pelear, por ejemplo, con este muchacho Juan Rodríguez, que recientemente campeonizó en 112 libras y dará el salto a la 115 para buscar una pelea con el gallito Estrada. Por lo tanto, no va a caer en la trampa. El Instituto de Estadística del Fútbol Internacional eligió a Erling Haaland como el mejor jugador del mundo en el 2023. La IFFHS, como se le conoce, lo colocó por encima de Kylian Mbappé y de Lionel Messi. A propósito, recuerden que Haaland, Messi y Mbappé son los tres nominados por la FIFA para llevarse el D-Best, el premio al mejor jugador del año. Y Haaland es el hombre que más méritos tiene porque lo ganó todo. Campeón de la Premier, campeón de la Copa ahí en Inglaterra, campeón de la Champions League, campeón de la Supercopa de Europa, campeón del Mundial de Clubes, bota de oro también en la Premier League, bota de oro en la Champions League, récord histórico de goles en una misma temporada de la Premier, así que lo ha ganado todo Haaland. Y este jugador, por supuesto, debe recibir el reconocimiento como el mejor jugador del mundo en este 2023, superando a Mbappé y superando a Messi. Si ya fue una injusticia que no le dieran el balón de oro, pues ahora el D-Best y esta distinción del Instituto de Estadística del Fútbol Internacional, por supuesto, le dan la razón al hecho de que consiguió tantos logros en el mundo del fútbol y será ratificado seguramente en esta premiación que tendrá la FIFA. Mientras tanto, en la CONCACAF decidió suspender, sancionar al Real Estelí y al Estadio Independencia. ¿Por qué? Se dieron algunos hechos que lamentar en la final del torneo de apertura del fútbol de Nicaragua. Los aficionados estelianos empezaron a lanzar todo tipo de cosas, botellas, bolsas, cuando perdieron la final contra el equipo de los caciques del D-Best. Este reporte le llegó a la CONCACAF y han decidido suspenderlo. Hay una multa económica para el Estelí, pero además no podrán vender el 100% de la taquilla para el juego que se le tiene con el América en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Nicaragua y el América se enfrentarán el día 16 de febrero allá en el Estadio Independencia. Por lo tanto, una de las sanciones es que no podrán, no pueden vender en su totalidad la taquilla. Es una de las suspensiones. La gente de Estelí reclama que, por ejemplo, no sancionaron al Estadio del Zapriza cuando vinieron los insultos hacia los jugadores de Estelí cuando el Zapriza perdió en uno de los, en el torneo de la Copa Centroamericana que se dio allá el resultado en el Zapriza. Ciertamente, esta gente chequea, hay informes para la CONCACAF y decidieron suspender de esta forma el Estadio Independencia. De esa manera, no les quitan el partido, pero no van a poder vender todos los boletos, la capacidad completa del Estadio Independencia. Si acaba el año, nosotros estaremos preparándoles un resumen de lo mejor, tanto del deporte nacional e internacional. Para el cierre de este 2023 hay tantas cosas que comentar. La presencia de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol, el resultado del Estelí en la Copa Centroamericana que llega hasta el final, siendo el primer club nicaragüense en llegar hasta esta instancia. También el trabajo que hizo Elian Ortega, que consiguió dos medallas en los Panamericanos. Así que les estaremos preparando un paquete completo de lo mejor del deporte pinolero, como también lo mejor del deporte internacional en la siguiente audición que tengamos en este programa aquí en Tadrío Medios Internacional. Denle like, compártanlo y por supuesto súmense a las redes sociales de este medio de comunicación que sigue funcionando desde el exilio. Yo soy Miguel Mendoza, muchas gracias a todos.